¡Viva Columbre! Canto a tus ojos verdes de mirar dormido Que guardan en tu cielo morena, morena, morena La esperanza mía, armonía de celos, tiene tu cintura Por eso yo te canto morena, morena, morena Cuando tú caminas te conocí muy cerca de la frontera Bajo la luna de Cartagán Y desde entonces mi dulce dueña Eres la reina de mi orfandad Fruto maduro, gracioso mango De Argentina, sol tropical Fruto maduro, gracioso mango De Argentina, sol tropical Canto a tus ojos verdes de mirar dormido Que guardan en tu cielo morena, morena, morena La esperanza mía, armonía de celos, tiene tu cintura Por eso yo te canto morena, morena, morena Cuando tú caminas te conocí muy cerca de la frontera Bajo la luna de Cartagán Y desde entonces mi dulce dueña Eres la reina de mi orfandad Fruto maduro, gracioso mango De Argentina, sol tropical Fruto maduro, gracioso mango De Argentina, sol tropical 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 Y del mundo Enoler eni Y del mundo De Argentina, sol tropical El mar De Argentina, sol tropical Gracias.